Hola, hola hermanos en Tristo, aquí les habla nuevamente de Chile su amigo Manuel Troncoso, y esta vez para hacer una comparación entre diversas Biblias que pertenecen a nuestra Santa Iglesia Católica. Un amigo suscriptor a nuestro canal, Coleccionista de Biblias, al cual te pido que te puedas suscribir e invitar a muchas personas para que puedan conocer esta información, y obviamente la diversidad de Biblias que existen en nuestra Madre Iglesia Católica, nos ha solicitado que podamos hacer una comparación entre el texto bíblico de Génesis, capítulo 19, versículo 5. Génesis, capítulo 19, versículo 5. Y para esto vamos a utilizar la Biblia Latinoamérica, la Biblia Latinoamérica, vamos a usar también la Biblia, el libro del pueblo de Dios. Después de aquí vamos a utilizar la Biblia de América, como usted lo puede ver aquí. Después de la Biblia de América, el libro del pueblo de Dios. El libro del pueblo de Dios. Después la Biblia de Jerusalén, quinta edición, que es la que nos solicitó. También vamos a estudiar la Biblia Nácar Colunga, va a ser parte de esta revisión. Después la Biblia de Navarra, Biblia de Navarra. La Biblia Straubiger. Bien. Y finalmente la Biblia Torres Amat. La Biblia Torres Amat, que es esta que tengo aquí. Bien. Entonces, después de presentar las Biblias, que vamos a realizar una comparación, vamos a comenzar entonces por la Biblia Latinoamérica. Bien. Que es la de carácter más liberal dentro de las traducciones que existen en la iglesia. Bien. Entonces nos vamos a ir al libro de Génesis 19, versículo 5. Le voy a leer el versículo 5 y después vamos a ver el contexto. Bien. Entonces, el texto que vamos a analizar es el siguiente. Llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están esos hombres que llegaron a tu casa esta noche? Mándanoslo afuera para que abusemos de ellos. Bien. Bien. Vamos a leer entonces el contexto. Los dos ángeles llegaron a Sodoma al aterrecer. Lot estaba sentado a la entrada del pueblo. Apenas los vio, salió a su encuentro, se rodilló inclinándose profundamente y les dijo, Señores míos, les ruego que vengan a la casa de este siervo suyo a pasar la noche. Se lavarán los pies, descansarán y mañana al amanecer podrán seguir su camino. Bueno, ellos le respondieron, no pasaremos para la noche en la plaza. Pero él insistió tanto que los siguieron a su casa y les preparó comida. Hizo panes y levadura y comieron. No estaban acostados todavía cuando los vecinos, es decir, los hombres de Sodoma, jóvenes y ancianos, rodearon la casa. Estaba el pueblo entero. Llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están esos hombres que llegaron a tu casa para no...? Esta noche, mandánoslo afuera, para que abusemos de ellos. Lot salió de la casa y se dirigió hacia ellos, cerrando la puerta detrás de sí, y les dijo, Les ruego, hermanos míos, que no cometan semejante maldad. Miren, tengo dos hijas que todavía son vírgenes. Se las voy a traer para ustedes. Hagan con ellas lo que quieran. Pero dejen tranquilos a estos hombres, que han confiado en mi hospitalidad. Pero ellos le respondieron, ¡Quítate del medio! ¡Eres un forastero! ¡Y ya quieres actuar como juez! ¡Ahora te trataremos a ti peor que a ellos! Lo empujaron violentamente y se ponían a romper la puerta. Pero los dos hombres, desde dentro, extendieron sus brazos, tomaron a Lot, lo introdujeron a la casa y cerraron la puerta. Y dieron de ceguera a los hombres que estaban fuera, desde el más joven hasta el más viejo, de modo que no fueron ya capaces de encontrar la puerta. Los dos hombres dijeron a Lot, ¿A quién más de los tuyos tienes aquí, tus tiernos? Tienes que llevar de este lugar a tus hijos e hijas, y todo lo que tienes en la ciudad. Vamos a destruir esta ciudad, pues son enormes las quejas. En su contra, que nos ha llegado hasta Yahvé, y él nos ha enviado a destruirla. Salió entonces Lot, y dijo a sus yernos, a los que iban a casarse con sus hijas, ¡Levántense y salgan de aquí! ¡Pues Yahvé va a destruir la ciudad! Pero ellos creían que Lot estaba bromeando. Al amanecer, los ángeles apuraron a Lot, diciéndole, ¡Date prisa! ¡Toma a tu esposa y a tus dos hijas, y márchate! ¡No sea que te alcance el castigo de esta ciudad! Y como él aún vacilante, lo tomaron de la mano, junto a su mujer y sus dos hijas, pues Yahvé había tenido compasión de ellos, y lo llevaron fuera de la ciudad. Una vez fuera, le dijeron, ¡Ponte a salvo! ¡Ponte a tu vida! ¡No miras hacia atrás! ¡Ni te detengas en parte alguna de esta llanura! ¡Sino que huye a la montaña para que no perezcas! ¡Esta es palabra de Dios! ¡Te alabamos, Señor! Entonces vamos a repetir el texto, ya que entendemos el contexto, contexto, perdón, cuando Lot recibe a los dos ángeles forasteros que llegan a Sodoma, y finalmente el mensaje de estos ángeles sería que Dios iba a destruir esta ciudad por las maldades que habían cometido, y que estaban cometiendo. Bien, entonces acá, en el versículo 5, que es el que vamos a analizar, y que vamos a contar con todas las versiones que les mostré en el inicio, dice lo siguiente, llamaron a Lot y le dijeron, ¿Dónde están esos hombres que llegaron a tu casa esta noche? ¡Mándanoslo afuera para que abusemos de ellos! Entonces, esto es lo que vamos a analizar. Bien, y en 19.1, Una vez más, hay que distinguir entre el fondo de la historia y su decorado. El decorado son las orillas del mar muerto, maltratadas en el pasado por devastadoras erupciones volcánicas, y donde se han instalado también industrias químicas. Varios libros de la Biblia presentan tradiciones que se refieren a esos cataclismos. Aquí leemos la tradición más célebre. En cuanto al contenido, se debe prestar atención a ese especial cuidado que Dios pone en salvar a los que aman, incluso en medio de grandes tragedias, como también en la condena sin paliativos de las prácticas homosexuales en un país en que eran habituales, incluso en la región de los cananeos. Entonces, aquí la Biblia, en la interpretación de esta Biblia, habla de que también es una condena sin paliativos de las prácticas homosexuales en un país en que eran habituales. Es decir, en las tierras de los cananeos, también era condenada la homosexualidad. Bien, y que Dios también la condena. Eso nos dice entonces la Biblia Latinoamérica. Bien, ahora vamos a pasar a la Biblia de América, de la Casa de la Biblia, y vamos a ver cómo traduce este texto. Bien, ahora ya no vamos a leer el contexto, porque ya lo hicimos en el anterior, y ahora solamente nos vamos a ir a Génesis 19.5. Génesis 19.5, que dice así en la Biblia de América. Bien, dice así. Llamaron a Lot y le dijeron, ¿Dónde están esos hombres que han venido a tu casa esta noche? Entréganoslo, para acostarnos con ellos. ¿Se fijan? Aquí habla explícitamente de acostarse con aquellos hombres, con los dos ángeles. Vamos a ver qué nos dice la explicación. En una escena semejante a la de Mambré, Lot recibe a los huéspedes, pero los hombres de Sodoma, despreciando las normas de la hospitalidad, quieren violentar a los huéspedes. Lot se muestra heroico a ofrecer a sus hijas. Comienza el desenlace con un sarcasmo. Los que forzaban la puerta, cegados por la luz divina, dan vueltas sin encontrarla. Sigue el proceso de salvación y destrucción. Perecen los yernos por desconfiados. Y la mujer de Lot por desobedecer la palabra de Dios. Entonces aquí dice que los reciban los huéspedes, pero los hombres de Sodoma, despreciando las normas de hospitalidad, recordemos que en las culturas orientales, la hospitalidad es esencial dentro de la vida de ellos. Recibir una visita es una costumbre muy importante en esta cultura. Bien, y eso ocurre hasta el día de hoy. A quien se le debe tratar de la mejor forma. Un anfitrión debe recibir muy bien a sus visitas. Entonces, aquí se dice que los hombres de Sodoma querían violentar a los huéspedes. Los querían violar. Bien, eso dice la Biblia de América. Ahora vamos a leer la Biblia del libro del pueblo de Dios para ver qué nos dice en el comentario. Entonces nos vamos a Génesis 19.5 Que dice así. Ahí está el 19. Aquí nos vamos a ir al 5. Entonces, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿Dónde están esos hombres que vinieron a tu casa esta noche? Tráelos afuera para que los conozcamos. Bien, entonces aquí hay una explicación exclusiva del versículo 5. Dice, puede entenderse tanto tener relaciones sexuales con ellos como desear humillarlos y robarles sus pertenencias por ser extranjeros. Esta ambigüedad originó la comprensión de que se trata de violarlos sexualmente. Sin embargo, el texto no dice eso. Y otros testigos bíblicos no corroboran esa lectura. En Isaías 1.10 y 3.9 se interpreta el pecado de Sodoma como la injusticia. En Ezequiel 16.49 la falta es entendida como soberbia y sobreabundancia de riquezas que llevaron al ocio y a la indolencia. En Jeremías 23.14 se lo identifica como adulterio y mentiras. Así pues, la lectura tradicional que vinculó la destrucción de Sodoma con la supuesta homosexualidad practicada por sus habitantes no es tal y debe buscarse el mal de estos hombres en algo radical y profundo, en una ruptura de su relación con Dios. Bien, esta Biblia, como ustedes se pueden dar cuenta en su interpretación, es distinta a las dos anteriores. Aquí habla que el contexto puede ser uno como el otro, como el número uno que los habitantes de Sodoma querían violar a estos huéspedes, que eran los ángeles de Dios, o también podía referirse a la falta de hospitalidad y el maltrato, ya que pretendían humillarlos. Bien, entonces, esta difiere. Y la consecuencia final que explica esta Biblia en los comentarios es que simplemente estaban alejados de Dios y que Sodoma no fue condenada por practicar el homosexualismo. Bien, eso es lo que explica esta Biblia. Ahora, vamos a revisar lo que dice la Biblia de Jerusalén, quinta edición, que fue solicitada por nuestro suscriptor. Bien, entonces, Génesis 19.5 dice así. Llamaron una vez a voces a Lot y le dijeron, ¿Dónde están los hombres que han venido a donde ti esta noche? ¡Sácalos para que abusemos de ellos! Entonces, vamos a leer lo que nos dice este texto, la explicación. Este relato empalma con el capítulo 18, que lo prepara con el 18, 16 al 32. El mismo misterio envuelve a los protagonistas. Los dos ángeles de 19 son los individuos que se habían ido del lado de Abraham. 18, 22 y 33. La adición de la intercesión de Abraham reduce su número a dos, dado que Yahvé se ha quedado con Abraham. El resto del capítulo sigue llamándolos individuos, excepto en el versículo 15. Estos hablan, o se les habla en plural y en singular, como representantes de Yahvé, quien no interviene en persona. Desde este antiguo texto se afirma el carácter moral de la religión de Israel y el poder universal de Yahvé. La terrible elección será evocada con frecuencia, ver en particular en Euteronomio 29, 22, Isaías 1, 9, etc. Y aquí aparece el comentario del 19.5. El pecado contra naturaleza que toma su nombre de este relato era abominable para los israelitas y se haya extendido en torno a ellos. Vamos a buscar Levítico 18, 22. Que nos envía la referencia. Levítico 18, 22. Que dice así. Bien, el 22 dice aquí. No te acostarás con varón como con mujer. Es una abominación. Entonces aquí la Biblia de Jerusalén, quinta edición, hace referencia que el pecado de los habitantes de Sodoma fue la abominación de que estos hombres querían acostarse con los ángeles de Dios. Y que esta práctica era una abominación. Bien. Ahora vamos a leer la Biblia de nuestro pueblo de Luis Alonso Choque. Entonces nos vamos a ir a Génesis, 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 Génesis 19, Génesis 19, 5. Que dice así. Y gritaban a Lot, ¿dónde están los hombres que han entrado a tu casa esta noche? Sácalos para que nos acostemos con ellos. Bien, vamos a ver el comentario. El pecado de Sodoma es una situación semejante a la del capítulo 18. Los dos ángeles del Señor entran en la ciudad y ante su insistencia se hospedan en casa de Lot. La finalidad del relato es describir con imágenes en qué consistía propiamente el pecado y los pecados de Sodoma. La perversión sexual y la violación del precepto ley de la hospitalidad. Ah, aquí habla de los dos si ustedes se dan cuenta, ¿cierto hermanos? Si usted se fija aquí habla de los dos tópicos. Habla del pecado de la perversión sexual. En este caso sería el homosexualismo. El versículo 8 refleja hasta qué punto la obligación de proteger la vida del huésped estaba en las antiguas costumbres orientales por encima incluso del honor de la mujer. Lo propone a los atresores de sus huéspedes entregar a sus propias hijas antes que permitir el atropello contra quienes se había cobijado bajo su techo. Entonces aquí dice que con relación al libro de Génesis 19, versículo 5, es un atentado ante dos cosas. Una por la perversión sexual de la gente de Sodoma y la otra contra la ley de la hospitalidad. Bien, entonces llevamos cuatro Biblias contra una que tiene la misma interpretación. Ahora vamos a ver qué nos dice la Biblia Nacar Colunga. La Biblia Nacar Colunga, esta Biblia la tengo que, no tengo que hacer tanta fuerza porque es antigua. Bien, pasamos a leer aquí el 19.5. Llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que han venido a tu casa esta noche? Sácanoslo para que los conozcamos. Entonces, si ustedes se fijan aquí en los comentarios, no aparece nada relacionado con el tema. Bien, abajo dice, las palabras de Lot ponen ante todo el relieve, el horror. El horror que le causa ver halladas de aquel modo la ley de la hospitalidad. La propuesta que él hace al pueblo no debía horrorizarles menos. San Agustín ve en esto una grande perturbación de ánimo que no le permite hacerse cargo de lo que dice. Entonces aquí, según esto, en la interpretación de este texto, sería por la ley de la hospitalidad. Bueno, nos salía la nota en el versículo 5. Ahora vamos a ver qué nos dice la Biblia de Navarra. Génesis 19.5. Dice así. Llamaron a Lot y le preguntaron, ¿dónde están los hombres que entraron anoche a tu casa? Sácanoslo para que los conozcamos. Aquí sí aparece un comentario. Vamos a ver. Dice, a raíz de este pasaje bíblico, las relaciones homosexuales reciben también el nombre de sodomía. En la Sagrada Escritura, los pecados de homosexualidad son condenados como depravaciones graves. La ley de Moisés los castigaba con la muerte. Y en el Nuevo Testamento se consideran punto culminante de la desgradación humana cuando los hombres no quieren vivir según la ley de Dios. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, aquí se dice que es una condena a las prácticas homosexuales realizadas por Sodoma y de allí viene el nombre Sodomita como sinónimo de homosexual. Bien. Entonces, eso nos dice la Biblia de Navarra. Ahora vamos a leer la Biblia de Monseñor Juan Straubiger ¿Qué nos dice con relación a este texto? En Génesis 19, 5 18, 19, 5 Bien. Entonces vamos a leer. Entonces dice en el número 5 Llamaron a Lot y le dijeron ¿Dónde están los varones que han venido a ti esta noche? Sácanoslo para que los conozcamos. Bien. Entonces vamos a ver qué nos dice aquí con relación al versículo 5 La perversa multitud que ni siquiera respetaba el derecho de hospitalidad intenta cosas abominables contra los huéspedes Así se deduce de la respuesta de Lot quien para salvarlos promete entregar a los malvados sus propias hijas con tal que dejen en paz a los extranjeros Notemos que estos eran ángeles y figura de la Divina Trinidad Hasta eso llegó la bestialidad carnal de los hombres Aquí se ve que las escenas trudas de la Sagrada Biblia Y al mismo tiempo que necesitaban la necesidad de la redención Ante este pecado. Bien. Y por último vamos a leer La Biblia Torre Samad Que ya es la última que nos está quedando para poder comparar Este texto bíblico Bien. Entonces nos vamos a Génesis 19.5 19.5 Que dice así Bien. Dice en el número 5 Y llamando a Lot le dijeron ¿En dónde están aquellos hombres que al anochecer han entrado a tu casa? Sácalos acá afuera para que los conozcamos Y acá en el versículo 5 dice Conocer aquí denota el pecado deshonesto Bien. Y en el número 8 dice Lot Horrorizado por los pecados que iban a cometer los otros No reparen su propio pecado Ofreciendo sus hijas a la brutalidad de aquellos malvados Entonces aquí se puede entender Que los habitantes Sodoma querían practicar Obviamente Actos homosexuales Bien. Entonces en conclusión podemos decir Que la mayoría de las traducciones de De la Biblia, de nuestra Iglesia Católica Interpretan este texto bíblico Como la condenación De la gente de Sodoma Por practicar Obviamente el homosexualismo Al querer violar a los ángeles Que habían llegado a la casa de Lot No respetando ni siquiera La ley de hospitalidad Que existe hasta el día de hoy En los pueblos orientales Bien. Bien, amados hermanos Recuerda suscribirte en mi canal Para que conozcas la enorme variedad de Biblias Que existen en nuestra Santa Iglesia Católica Y también para que podamos comparar textos Que tal como nuestro amigo Sucriptor Quiso realizar con Génesis 19.5 Lo podemos hacer con Otros Que quizás tú tengas la duda Y que aquí podamos ayudarte como canal Comparte Junto a grupos de parroquia Grupos de oración Grupos juveniles católicos Para que conozcan la diversidad de Biblias Que están a su servicio Y que nos pueden ayudar en el proceso De evangelización De la Sagrada Palabra Que estén todos ustedes muy bien Que Dios les bendiga Y nos vemos en un próximo video Chao Chau 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 Gracias por ver el video.